Hola chicas, sean todas bienvenidas y bienvenidos a aquí un nuevo videíto. Lo que voy a hacer es una punta almendra y es lo que les quería mostrar aquí en este videíto. Como es muy sencillo hacer esta punta almendra con un tip cuadrado. Yo lo que estoy acortando son los lados para hacer un tipo forma estileto, perdón, coffin. Una punta coffin y lo que voy a hacer con mi lima es limar los laterales y la punta redondeándola para formar la almendra. La forma pues para formar mi uñita en forma almendra. Así es. Ay Dios, qué batalla decirlo. Ya lo grabé como cinco veces. Ya, así lo voy a dejar. Sí chicas, quise formar una punta almendra. Como pueden ver, ustedes pueden mirar el video, se explica solo. Lo que quiero yo es tomar el tema de lo que yo uso para pegar mis tips. Les voy a confesar mi secreto. Yo lo que uso para pegar mis tips es la misma resina que va a aparecer en pantalla. Esa resina con la que yo pego mis piedras y que no se me caen. Yo con esa misma resina adhiero mis tips y como ven, puedo limar sin problemas de que se me vayan a despegar o se me vayan a caer. Si ustedes pegan su tip y a la hora de que ustedes van a formar una punta y necesitan limar y su tip se cae, se despega, esa uña nunca les va a quedar bien aunque ustedes apliquen el acrílico encima y ustedes vayan a pensar que ya con el acrílico va a endurecer y no se va a caer. No, error. Siempre tienen que hacer sus uñas perfectas o lo más perfectas posibles desde el inicio porque si ustedes lo pegan muy sensible, al tiempo cuando empieza a crecer se va a despegar el tip de la uña natural y de allí va a entrar agua y nos va a despegar toda nuestra uña. Va a poder entrar aire o agua. Así que humedad, pues sí, pues podemos decirlo. Así que ustedes tienen que adherir muy bien su tip a su uña natural. No va a pasar nada. No es peligroso. Simplemente nuestras uñas quedan muy bien adheridas a nuestro tip y nos va a garantizar más nuestro trabajo. Por eso mismo también a nuestras clientas siempre hay que recomendarles que no se arranquen sus uñas y que vayan a un lugar donde se les despegue profesionalmente para que no se lastimen. Igual muchas clientas se las arranca y no les han pasado nada. Muchas clientas mías, porque yo llevo tiempo haciendo esto, porque yo lo experimenté hace tiempo. Yo pegaba mis uñitas con otro pegamento que no era de buena, mejor calidad. Entonces se me despegaban. No podía yo ni siquiera limarlas porque se me despegaban. O sea, yo lo que hacía es limarlas antes de pegarlas para que cuando yo las pegara no fuera a, este, pues no tuviera yo el problema de tener que limarla y se me fuera a caer. Y era un error muy grande porque muchas veces las uñas se caían en menos tiempo, o sea, más rápido, se despegaban más rápido. Entonces, pues yo quería hacer este video porque se han acercado ya varias chicas con el mismo tema y esto es fundamental también para que nuestras uñas no se nos caigan. Me dicen que han hecho el proceso, este, de paso a paso que yo les he mostrado, pero que se les despegan las uñas y se les caen. Yo les he comentado que posiblemente deba ser su resina y no lo creen porque le tienen mucha fe. Yo las invito a cambiarla. Cámbienla por una mejor para que prueben si es la resina y si no lo es, me vienen y me buscan. Pero verán que yo tengo razón. Si ustedes están haciendo sus pasos correctamente y están aplicando su acrílico cristal, antes de aplicar, como vieron en mi video, yo apliqué mi capita de acrílico cristal y posteriormente estoy aplicando ya mi diseño con acrílicos. Entonces, si ustedes están haciendo todos estos pasos y sus uñas se caen, es la resina el problema. Así que pueden tratar, pueden calarlo y si funciona, me avisan. Y si no les funciona, también para ver que otra cosa pudiéramos estar haciendo mal. Pero a mí me ha funcionado perfecto. Ya últimamente he tenido muchas clientas. Anteriormente, cuando usaba ese pegamento que les cuento que no me funcionaba, mis uñas me duraban menos tiempo. Y pues si yo hice este video especial para darles este tip, en sí no es el mejor diseño al que les traigo, pero quería traerles un videíto para explicarles qué resina es la que yo uso y recomendarles que cambien su resina si están teniendo este problema. Espero que les haya ayudado con mi consejo. Y otro consejo que les quiero dar que no me entendieron en mi video pasado, yo siempre les he recomendado usar el monómero de Mia Secret. Es buenísimo, chicas. Yo se me acabó y como siempre les he platicado, a mí la tienda me queda muy lejos. Entonces, a mí este se me acabó. Yo tenía ahí uno guardado que había comprado en mis inicios, que era de los chinitos, de una tienda de chinitos o una tienda asiática. Entonces, yo usé ese por emergencia y tuve mucho trabajo esta semana, gracias a Dios, usando ese monómero. No tenía más, entonces lo tuve que usar. Pero yo me enfermé de dolor de cabeza, me ardía mi piel de la cara y me dio como mucho descalofrío en la noche. No sé si me dio calentura porque no me la chequé con un termómetro, pero me sentía fatal. Al siguiente día amanecí como si nada, como si no me hubiera pasado nada y yo llegué a la conclusión que debió haber sido el monómero porque a anteriores veces también me pasaba y era solo cuando lo usaba. Entonces, el pero no es el monómero de mía, sino que también he recibido muchos mensajes que el monómero de mía es muy fuerte. A mí se me ocurrió tratar de buscar otro que no tuviera tanto olor, pero que fuera igual de bueno. Y por eso es que se acercaron a mí y me recomendaron el de Nail Factory que es el que estoy usando ahorita y la verdad me gustó mucho y siento que sí, el olor cambió de fuerte, de fuerza. La verdad, en mi casa se olía menos. Y hice dos uñas anoche y dos uñas ahorita en la mañana y ahorita salí de la casa porque ustedes saben que hasta que uno no sale de la casa y entras cuando se da cuenta y la verdad es que mi casa no olía a monómero. Así que pues este es un dato que les paso, chicas, porque sí me preguntaron bastante y les quería aclarar que el monómero de mía sí creo que es buenísimo, pero sí siento que tiene el olor un poco fuerte y por eso me cambié al de Nail Factory. Pero sí, tal vez, si algún día no consigo el de Nail Factory y puedo tener a la mano el de mía, pues claro que agarré otra vez el de mía, pero ahorita agarré el de Nail Factory. Así que pues ahí está, chicas. Aquí lo que estoy haciendo es encapsular todo mi diseño. Como pudieron ver, hice un baby boomer con una uña acento en color blanco con un mix hecho por mí. Entonces lo que estoy haciendo es encapsularlo. Como siempre se los he recomendado para que a la hora de limar no traerme el acrílico. Ahí como quisiera que checaran el dato como mis uñas están bien pegadas, están largas, pero están bien pegadas a la uña. No están levantadas. Anteriormente, cuando yo usaba el otro pegamento, sí me duraban mis uñas tiempo, pero mi uña estaba despegada de lo que era el tip. Y por ahí es como les digo que me entraba humedad, o me entraba suciedad, o me entraba pues aire. Y era de la manera en la que las uñas se me caían más pronto. Pero ahora he notado que me duran muchísimo más tiempo. Y quería comentarles que yo me puse en mis uñas gel del mismo tratamiento de gel que le hice a mi hermana en uno de mis videos pasados de los gels de la tiendita, que la verdad estoy fascinada. Y me puse uno de esos colores. Y como recuerdan, mi uñita, la que es la del dedo del anillo, yo tenía este acrílico color oro. Y con el gel como que dio otro efecto bien bonito. Hay momentos en donde se puede apreciar mi dedito. Y la verdad que quedó muy, muy padre. A mí me encantó. Y yo le también traía muchas ganas de hacerme esta punta en almendra. Porque la verdad es para mí, siento que es muy fácil, práctica traerla. Ando muy a gusto. Y como pueden ver, no me pegué nada de decoración. Porque para mí es muy difícil llevarla, pues por mi trabajo de uñas. Y porque tengo que peinar a mi niña y le jalo demasiado el cabello con la decoración. Les comentaba que mis uñas se miran muy resecas. Mis piel, mi piel y mis manos, mi piel de mis manos y mis uñas se miran muy resecas. Porque actualmente el clima está como muy caliente y muy frío en el mismo día. En las tardes está caliente y en las noches está muy frío. Y como que la piel se nos reseca demasiado. Y yo les recomendaba que se hicieran una exfoliación que en un platito mezclaran café con azúcar en cantidades iguales. Y aceite de olivo con manteca de cacao. Y cuando se van a meter a bañar, se exfolian con esta mezcla su cuerpo. Y les queda bien suavecito y les ayuda para quitar o eliminar un poco la de celulitis y las estrías. Trátenlo, chicas, y verán que les va a encantar. También en las manitas quedan muy, muy suavecitas. De hecho, yo creo que muchas de ustedes ya lo han de conocer y lo han de hacer. Pero sí es muy famoso esta receta. Y yo sé que si no la conocían, pues aquí está el dato. Este tip yo lo tuve que cortar en esta parte del video. Tuve que quitar el video, chicas. Yo no sé cuántos ya habrán escuchado por ahí la conversación de mi cena del día de acción de Gracias por acá. Pero, este, lamentablemente lo siento. Y si se la perdieron, ¿para qué no miran el video completo? Ay, mil disculpas. Pero sí, aquí está mi diseño final. Espero que les guste. Se me cuidan. Bendiciones. Adiós. Adiós, chicas. Love you. Adiós. 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 Adiós.